Vamos a ver cómo es que resolvieron esto, y es este gráfico que tenemos acá, está buenísimo, entonces si volvemos al paper, vamos a ir cerrando estas cosas, si volvemos al paper van a ver que tenemos este tipo de Positional Embedding, que es como fue entrenado Lama, se llama Rotary Positional Embedding, y tiene una fórmula, no importa tanto cómo. Lo que a mí me resultó interesante es que esto le asigna, digamos, un ID de posición a los tokens que nosotros les mandamos, entonces si le decimos, hoy es un buen día, eso quiere decir que hoy le asigna la posición 1, y después le aplica una transformación, no nos metemos en el código en este momento, de qué es lo que pasa. Lo que es interesante es que, por ejemplo, nosotros sabemos que el modelo Lama 1, Lama 2, 4096 tokens de ventana de contexto, pero Lama 1 tiene 2048, y esto que van a leer acá está hecho por Lama 1. Entonces, pueden ver que acá tenían esta secuencia máxima, 2048. Lo que se le ocurrió a esta persona, Kaikyo Kendev, y ahora vamos a ver un poco de dónde sale, cómo lo explica, etc., la persona esta dijo, mira, ok, esto va de 0 a 2048, ¿no? Entonces, si ponemos una ventana larguísima, decimos, bueno, hoy es un buen día, hoy es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, listo, y así hasta 2048. Entonces lo que dice es, bueno, pará, si esto va de 0 a 2048, ¿no se podría ponerle, dividirlo? O sea, si yo le meto 10.000, ¿no? Y digo 10.000, divido 4, ¿no? O en este caso divido 8, y me da una posición 1, 250. 1, 250 está dentro de 0 a 2048, ¿no? Porque de última, o sea, acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Si lo divido por 4, entonces 4 es 1, y 1 es 0,25, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta persona agarra y dice, y para mí, para mí que anda. Y resultó que sí, anduvo, y anduvo muy bien, la verdad. Y es, anduvo tan bien que después sacó un paper Facebook con la misma idea exacta, que es el paper que estamos viendo acá. Se llama, extendiendo la ventana de contexto, usando interpolación de posición, ¿no? Y si nos vamos para acá, este gráfico lo que está diciendo es básicamente eso. Nos dice, mirá, normalmente tenemos esta cantidad de tokens, 2048, ¿no? Esto es normalmente lo que tenemos, que es el rango en el que fue pre-entrenado este modelo. Y después tenemos un rango que no vimos, que es este rango de hasta 4096, ¿no? Y esto sería extrapolación, un rango que no vimos, y ya vimos los resultados, que anda muy mal esto. Entonces, lo que está diciendo es, ¿por qué no apretás esto, no? Y apretás estos 4096 tokens en 2048 tokens, ¿no? Y acá pueden ver un video que hizo Gabriel Mongaras, que es excelente, la verdad. Se lo recomiendo si quieren suscribir al canal y dejarle ahí también un like. Pueden ver que acá lo que está haciendo es, está pasando estos tokens, ¿no? Lo está comprimiendo a este rango que entra dentro del rango de pre-entrenamiento de Lama, ¿no? Y esa es la primera idea que estamos viendo. O sea, si dividís por 4, que lo van a ver acá un poquito, que es esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Y si lo dividís por este nuevo, la nueva ventana de contexto que vos quieras, que sería un ratio de condensación, como lo llaman, y más o menos te va a andar bien. Interesante. Ahora uno diría, bueno, pero para eso, ¿por qué sería una buena idea hacer esto? ¿O para qué lo haces? Bueno, lo que están diciendo con esto es, mirá, pre-entrenar un modelo es carísimo, es carísimo. ¿Por qué se usa una ventana pequeña de contexto para empezar, no? Y la razón es porque, y lo van a ver ahora cuando queramos correr la demo, cuando agarran esa matriz gigante con todos estos tokens, esa matriz tiene que ir a algún lado, ¿no? Y quiere decir que se carga en la memoria de la GPU. Y a más grande es la ventana de contexto, más grande es el requerimiento de memoria de GPU que necesitamos. Entonces lo que está pasando es que si lo entrenamos con una ventana gigante, el doble de tamaño, por ejemplo, eso significa que necesitamos el doble de memoria de GPU y se vuelve carísimo. Entonces en este caso es económico entrenar, hacer la parte en pre-entrenamiento con una ventana más pequeña y después hacer una parte de ajuste fino con una ventana más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se transformaría esto acá? Bueno, esto se transforma en decir, tomemos el modelo de 2048 como base, hagámosle un ajuste fino en 8192, por ejemplo, 8192, perdón, y después dividimos por 4, que sería la relación entre esos dos números, y lo podemos utilizar sin ningún problema. Y eso funciona muy, muy bien. Entonces, tenemos esto, esto es lo que sería la position interpolation, pero no es lo único que tenemos. Si pueden ver acá, esto es básicamente otras formas que empezaron a salir al mismo tiempo. Esto tiene 3 semanas, o sea que es todo bastante nuevo, como se hizo, y toda la conversación que me pareció interesante está pasando en Reddit, en el mismo subreddit. Así que todo empezó con este usuario que posteó, ¿cómo se llama? Posteó esta idea, que se le había ocurrido, que tuvo resultados muy buenos, y después empezaron a aparecer, digamos, otras formas de hacerlo. Y lo tienen acá, se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo vean. No lo voy a explicar porque si no se hacen larguísimos los videos, pero se los dejo por si lo quieren ir viendo. Entonces, básicamente lo que están viendo acá, o sea, esto es una métrica, digamos, que lo que nos está diciendo es, mira, esta es la perplexity, se llama. ¿Qué es la perplexity? Vendría a ser, digamos, lo... Mientras más baja es, más alta es la probabilidad de que acertemos la palabra correcta como la próxima que estamos prediciendo. Entonces, si decimos, where are we, la próxima sería going, ¿no? ¿A dónde estamos? Yendo. ¿A dónde estamos? Comiendo, por ejemplo. No, no es la que nosotros queríamos predecir. Entonces, si predecimos esa palabra, entonces el perplexity es más alto. Quiere decir que estamos siendo menos eficientes, menos precisos en nuestras predicciones. Entonces, lo que queremos es un valor de perplexity más bajo. Si nos vamos acá, pueden ver que originalmente tenemos este valor gris. Acá, ¿no? Hasta 2000 está todo bien, pero después, uff, se va para arriba. Quiere decir que es malísima la predicción del próximo token que está haciendo. Y pueden ver cómo, si aplicamos estos métodos que se explican acá, pueden ver cómo el perplexity es más bajo, de 0 a 2000, que es la ventana de contexto original, pero se mantiene constante en hasta 8000, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que si tenemos, si queremos utilizar este método y tenemos un input que está dentro de esta cantidad de tokens, y lo mejor es usar el modelo original. Si vamos a tener un documento larguísimo, y lo mejor es usar este otro método, ¿no? Y acá pueden ver el otro también. Y pueden ver por acá. No me voy a meter mucho con esto, pero simplemente para que sepan cómo es que funciona. Acá, estos son unos posteos que hizo Kakeo de Endep, también excelente, la verdad. Especialmente este, donde explica paso a paso de dónde es que se le ocurrió, de dónde es que saca las ideas, todo. Explica cómo es que lo aplica, ¿no? O sea, acá cómo es que dice, dice el tipo, mira, yo la verdad lo que hice fue, lo dividí por cuatro. ¿Por qué? Porque vi que OpenAI, no sé si están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero OpenAI puso 8000 tokens, y yo digo, si ahora tenemos 2000 tokens, y esta gente usa 8000, y lo multiplico por cuatro, más o menos. Me pareció muy bueno, la verdad. Y acá explica un poquito de dónde es que arrancó, ¿no? Con la idea que tenía. Se agarró esta fórmula, le agregó estas dos líneas de código, realmente dos líneas de código, y los resultados que tuvo fueron espectaculares. Ahora, esta idea que tiene él, es lo mismo que se le ocurre a Facebook, ¿no? Así que Facebook obviamente hace más experimentaciones y lo publica de otra forma, ¿no? Es mucho más serio, digamos. Pero, es básicamente la misma idea. Así que, vamos a ver un poquito, y ya nos metemos en una demo, vamos a ver un poquito cómo es que funciona esto. ¿Qué también funciona? Hoy vamos a ver los experimentos de Lama, de Facebook, en este caso. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Bueno, tenemos acá el modelo a la izquierda, el modelo original, 7000 millones de parámetros, 2000 es la ventana de contexto original, y pueden ver la perplexity, en este caso, ¿no? 720, y cuando ya nos vamos a otros tokens, o sea, estamos extrapolando, uf, se va el diablo. O sea, anda muy mal, muy mal. Si simplemente hacemos ajuste fino, ¿qué significa esto? Agarramos el modelo original, y le decimos, bueno, ahora toma esta data, que es larguísima, tiene más tokens que la original, y le hacemos el ajuste fino, pueden ver que, a este número de tokens funciona bien, pero después sube, o sea, la performance empeora, se hace peor el modelo, o sea, no está funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa si usamos el método que esta gente está diciendo? ¿No? Y pueden ver, se llama position interpolation, y pueden ver cómo el perplexity desciende, o sea, que el modelo está funcionando correctamente a esta ventana de contexto, y pueden verlo acá, como la perplexity baja. ¿No? Y esto se mantiene para distintos tamaños de modelo también. ¿No? Acá pueden ver 65.000 millones, pueden ver cómo el perplexity baja. Hay una parte acá, que me pareció muy bueno, hacen este, usan este benchmark, que se llama passkey retrieval. Y está bueno porque, bueno, pueden ver que los resultados son buenos, o sea, funcionan muy bien con composition interpolation. Básicamente, el ejercicio este es, mira, yo te voy a dar esta prompt, este input. Hay una información muy importante, escondida, entre un montón de texto irrelevante. Quiero que la encuentres y te la acuerdes. Y después, mira que te voy a preguntar, sobre esta información. Entonces, agarra y le dice, el pasto es verde, el cielo es azul, el sol es amarillo, ahí vamos. Para atrás, para adelante, al mismo tiempo. Y esto lo repite muchas veces. ¿No? En el medio, agarra y le dice, mira, el password que te voy a preguntar es 12345, acuérdate, 12345 es el password. Y este número igual es cambiado por un número de cinco dígitos random. ¿No? Y esta cantidad de veces, digamos, también es generada automáticamente. Entonces, generan esto y se lo mandan al modelo y le dicen, bueno, a ver si te acordaste de este password que yo te había preguntado. Y sí, la verdad es que funciona muy, muy bien. ¿No? Es lo que estamos teniendo acá. Perdón. En este caso. Pueden ver, el perplexity desciende bastante. Así que eso quiere decir que la performance, la probabilidad de acertar es mayor. ¿No? Así que es más preciso el modelo. Así que, muy bueno. Entonces, vimos esto, vamos a volver para atrás. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este modelo. Este modelo. Este modelo.